Este lunes se llevó a cabo una reunión de trabajo junto a los médicos del Estado de Aragua con la intención de ejecutar la segunda fase del programa 100% Barrio Adentro 100% Cobertura en los 18 municipios de la región. Se tiene previsto que en esta nueva fase participe todo el personal médico de Barrio Adentro con la intención de realizar jornadas casa por casa en todo el territorio y brindar atención integral a los aragueños. Vamos a desplegarnos a partir de este sábado en los 43 así que tenemos en el Estado de Aragua con una jornada comunitaria en todo el Estado de Aragua. El estadal lo vamos a hacer desde San Sebastián de los Reyes en nuestro sur de Aragua. Vamos a estar todo el equipo regional haciendo presencia y visitando porque la gran mayoría tenemos la fortaleza que somos médicas y médicos y vamos a estar también atendiendo nuestros pacientes en esas comunidades. Desde la primera fase han venido trabajando estudiantes de medicina comunitaria, bonceros del Consejo de Trabajadores y representantes de la misión médica cubana logrando atención integral en los 90 consultorios médicos populares de la entidad. La misión Barrio Adentro se siente comprometido, hay el casa a casa, el paso a paso. Hemos cumplido con la primera meta en el Estado de Aragua junto a Corpo Salud, junto a la Aragua Potencia que la dirige nuestro gobernador Taray de la Exami que es cumplir el 100% de cobertura con los consultorios médicos populares. Durante la reunión de este lunes se organizaron en mesas de trabajo para llevar a cabo la escogencia del colectivo de dirección y así presentar estrategias de lo que serán las rutas maternas para la atención de las embarazadas de Aragua.